Relección electrónica, sí. ¿Con ellos? No. Yo ya me metí, saqué la de mi hermano. ¿La de tu hermano? Bien, cabrones, ando con este pedazo aquí, vengo y el tercer día lo veo, hijos de la verga. ¿Qué tal se ve, güey? ¿La de tu hermano? Es pantalla electrónica, güey. Digo, electrónica... ¿Qué? Este... De agua, güey. ¿Líquida? Líquida. ¡Chijo! De agua, se me olvidan español, a veces, güey. Ya, muy estadounidense, ¿o qué? ¿No tienen la puta letra de esta canción? ¡Sí, miren! ¡Miren el piso! Sigue grabando. ¡Miren el piso! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! Esto lindo que está acá. Esto hombre es guapo. A mi me gustaría hacer sexo con él ¿Quieren ver algo bueno? No hombre... ¿Quieren ver algo bueno? ¿Quieren ver algo bueno? Y tu luego, luego, no ¿Quieren saber que pendejada le escribe a pinche chingada? ¿Estás grabando de ver? Si, no mames tienes que estar acá Gente, gente Estoy acá escribiendo una carta ¿Cómo ves eso? Ya, ya no ves eso Me vale madre Ya estoy medio pedo Bueno medio Ok La pausa, la pausa es este... Es como... ¿Cuándo se va... Cogiendo una mujer a tu pobre? ¿Cómo todo? Es como esto No te muevas Nah, platicale pendejo Platicale de lo que debes a platicarle wey ¿De qué? Tu sabes... Brasileño ¿Este baboso? Bamboso Ja Bueno este baboso es a toda madre Es este... Buen guate mío Voy a ir a Brasil a verlo en mi siglo, ¿verdad? Y yo me voy a México No sé cuándo... 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 Tu sabes que en México... Llega un brasileño y... 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 Pero... Soy maricón Si... Por eso ya no... Esta es una carta para Verónica Una... Había que tenga en Perú Esto es una carta para Melissa Había que tenga en Perú Esta es una para... Leticia En Brasil Esta es para Diana En Brasil Esta... No es carta Son fotos Y para tu otra dije ¿Cuál? ¿Otra vieja? ¿Cómo? ¿Tu otra vieja? ¿Cómo? ¿Puedes creer que si yo soy tu novia? Ah, eso vale... Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Vale, vale, vale ¿Vale, vale, vale? ¿Vale, vale, vale, vale... ¿Vale, vale, 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 vale... Está muy gorda Pero tiene una caraca Tiene, tiene culo, tiene culo, tiene culo Vale, 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 vale Pero... Esto es una violencia Soco, que te da culo Ah, si yo Es extraño a mi novia De un chingo Se portó media culerilla Pero la verdad se la extraño Lo más importante Me extraño dormir con ella No, 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 lo más importante es que yo tengo más tocha Ah, no, no, si, si hay que chuparla Si, ah, ok Bye Dime eso Este frita brasileño Fucker Sucker Sucker No tengo oliva No tengo oliva Ahora es Randolph Ahí viene la migra La migra, la laca La migra, la laca Hey, let's play ¿Puedo tomar cervezas? Ah, vale, vale ¿Qué es? Cuenta Ponle Ponle pausa a eso Jesus Christ No es You No 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 No